Día de ti Siento miedo, ay no sé fin Tengo que hablarte, sé que eres para mí Encontro con explicarte que yo He enamorado y necesito tu amor Me siento ahogado en esta situación Tengo que hablarte, sé que eres para mí Ay no sé, yo sé por qué Tengo miedo a hablarte a mí Ay no sé, yo sé por qué Me da pena hablarte a mí Que me escapa de mi vida Y que me escapa de mi alma Y que me quedo solo Tengo que hablarte, sé que eres para mí Y existiré, tu nombre dice que yo no quiero matar Tengo que hablarte, sé que eres para mí Ay no sé, yo sé por qué Tengo miedo a hablarte a ti Ay no sé, yo sé por qué Me da pena hablarte a mí Te he escapa de mi vida Tengo miedo a hablarte a ti Ay no sé, yo sé por qué Me da pena hablarte a ti Me da pena hablarte a ti Te he escapa de mi vida Te he escapa de mi alma Y me quedo solo Here we go Ay no sé, yo sé por qué Ay no sé, yo sé por qué Tengo miedo a hablarte a ti Ay no sé, yo sé por qué Me da pena hablarte a ti Te he escapa de mi vida Te he escapa de mi alma Y me quedo solo